Hola amigos, soy el VELADOR83 y vengo con ustedes con un nuevo video, y ahora no es un video de los videos normales de los que yo hablo, de los eventos que están pasando en el mundo, tecnología, guerras, cosas, pues si normalmente de lo que yo hablo que son eventos mundiales, no, este video es un video donde más o menos quiero despotricar un poco, porque me he dado cuenta de todo lo que está pasando mundialmente, la iglesia sigue dormida y a veces yo me pregunto, ¿por qué hago lo que hago? y la respuesta es, porque veo las cosas como son hace unos cuantos años yo estaba dormido, estaba ciego de lo que estaba pasando en el mundo, a mi no me importaba mientras yo viviera mi vida, mientras yo estuviera bien a mi no me importaba lo demás pero hay algo en mi que yo sentía que algo no estaba bien, algo se me hacía muy raro, no sé, hasta el momento que unas cosas me pasaron me di cuenta que yo tenía que hacer algo y abrí la voz y cada persona que yo conozco, mis familiares, amigos, yo he tratado de despertarlos a lo que está pasando para que ellos mismos vean lo que está pasando y si nos ponemos a pensar en las noticias, cada vez que vemos las noticias en Facebook, en el mundo, cada vez que sales afuera de tu casa, ves lo que está pasando ves es algo que, no sé, es algo muy difícil de explicar, pero más o menos ustedes se dan una idea de lo que quiero decir sobre lo que está pasando en el mundo y no tenemos una clara dirección por eso abrí este canal yo sé que ahorita no tengo muchos suscriptores, por eso les pido mucha ayuda a ustedes que compartan mi canal suscríbanse ayúdenme a sacar el mensaje que yo quiero dar para más gente pero hay un verso, una biblia por eso me llamo como me llamo, por eso me puse lo que me puse en mi nombre de mi canal porque en el en el libro de Ezequiel hay un verso que se me quedó muchísimo y por eso hago lo que hago vamos a leer Ezequiel capítulo 3 versículos 16 al 21 ok vamos a ver Ezequiel 33 ok vamos a ver hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajeré yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya y al que viera venir la espada sobre la tierra y tocaré y tocará trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y se apercibió su sangre será sobre él mas el que percibe librará su vida pero si la atalaya viera venir la espada y no tocar la trompeta el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de él alguna que fue tomada por causa de su pecado pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya básicamente lo que este verso dice si yo veo si yo estoy viendo las cosas como vienen y yo no les aviso a ustedes va a ser mi culpa porque yo veo que vienen estas cosas y no les aviso a ustedes que vienen siendo mis suscriptores por eso quiero sacar mi mensaje no nomás les estoy dando este mensaje aquí lo vuelvo a repetir lo hago con mi familia con mis amigos con gente que yo voy conociendo y aquí en youtube es una forma de como comunicarme con mucho más gente afuera del lugar de donde yo estoy por eso les pido su ayuda ahora viéndolo bien como están las cosas la iglesia sigue dormida tenemos líderes religiosos que no quieren hablar de estos temas tenemos la iglesia que no quiere hablar de estos temas tenemos no sé no sé si la iglesia tenga miedo en realidad no le importa este tema aunque deberían importarle estos temas porque tiene que advertir a la gente son falsos profetas son falsos líderes que no más no hablan de estos temas no les importa porque no les importa porque al momento de hablar de estos temas que son temas que no son populares al momento de hablar de todo eso eso significa pérdida de dinero la religión es un buen negocio la religión hace mucho dinero al momento y lo vuelvo a repetir hablar de estas cosas la iglesia va a perder mucho dinero porque no son las cosas populares no son las cosas que la gente quiere oír pero es algo que tenemos que hacer cuando Jesucristo estaba viviendo sus tiempos no mucha gente le gustaba lo que Jesucristo tiene que decir mucha gente por eso mató a Jesucristo mató a sus apóstoles mató a sus discípulos porque ellos estaban hablando del evangelio estaban predicando cosas que a la gente en realidad no le importan y por eso los mataron porque no era lo popular y para mí eso significa ignorancia yo sé que muchos líderes religiosos saben de estas cosas especialmente el viejito este saben de estas cosas pero no lo hablan no lo hablan porque son falsos líderes no les importa les importa esto les importa el dinero más que predicar la palabra como debería de ser ahora hablando de la ignorancia muchos de ellos tal vez no sepan y lo vuelvo a repetir tal vez no lo quieran hablar de estas cosas y bueno y ahora de qué cosas me refiero pero antes de eso al momento de que tú hablas de la biblia al momento de que tú hablas del evangelio al momento que tú hablas de predicar la palabra de dios al momento que tú quieras hablar de estas cosas que están pasando en el mundo y le quieres poner lo quieres ver a través de la palabra de dios usando la biblia mucha gente no lo hace porque tiene miedo a ser que la gente piense que son ridículos que anticuados que la biblia ya no tiene poder que la biblia es un documento que ya no debería ni de existir porque vivimos en tiempos modernos y a muchos pastores a mucha gente que deberíamos estar predicando la palabra como debería decir por eso estoy tratando lo mejor que puedo muchos de ellos tienen miedo a la burla especialmente por esta gente que nomás está hipnotizada y con el cerebro bien lavado por la televisión pero tenemos que hacer algo tenemos que salir adelante y seguir hablando sobre estas cosas a través de la biblia y lo vuelvo a repetir los falsos profetas si le quieren dar una pausa aquí y buscar estos versículos en sus biblias verán a qué me refiero pero de cuáles son estas cosas de las que yo me estoy refiriendo que la iglesia no quiere hablar ok primeramente los iluminari el satanismo el ocultismo ángeles caídos gigantes alienígenas la máquina de CERN que en mi opinión están tratando de abrir están tratando de abrir donde están encerrados los ángeles caídos para abrir quieren abrir eso el nuevo orden mundial no quieren hablar de estas cosas de los dioses de antes de los dioses egipcios hindús aztecas griegos demonios no quieren hablar de estos temas ¿por qué? porque no es lo popular también la razón también la iglesia no se mete en hablar de dinosaurios la iglesia no quiere hablar de la evolución cuando simple y sencillamente la evolución es algo que no existe es una mentira por eso la iglesia no se mete en estos temas porque la iglesia le da miedo cuando la biblia es claramente es muy clara de donde vinimos los humanos claro muchos científicos van a estar hablando con sus palabras grandes con sus palabras inteligentes si uno se pone a hablar con ellos a debatir con ellos y si te bajas a un nivel de un niño de cuarto año tú podrías ganar ese debate pues tú tienes que tener confianza en la palabra de Dios porque en la palabra de Dios tú puedes ganar y fácilmente tú puedes exponer todas estas cosas que a la iglesia le da miedo hablar es algo muy simple ahora lo que debemos de hacer es seguir y estar firmes en la palabra de Dios y lo vuelvo a repetir al momento de hablar de estos temas la iglesia totalmente no quiere la iglesia nomás se estanca se congela y la iglesia y estos líderes religiosos no pueden y es triste es triste que yo estoy viendo yo que soy un cristiano no voy a decir que soy un cristiano perfecto soy pecador y lo acepto que yo soy un yo soy un vil pecador lo he dicho miles de veces lo he dicho muchas veces yo soy un pecador pero yo sigo tratando de pelear por la palabra de Dios ahora la iglesia no puede hablar de estos temas pero al momento de hablar de estos temas estas instituciones la nueva era el ateísmo el satanismo la ciencia y lo voy a repetir no tengo nada con la ciencia pero MUFON los alienígenas ancestrales estas instituciones estas religiones estas cosas hechas por el hombre están dominando la conversación ellos dominan la conversación por eso mucha gente se está se está yendo de la iglesia y está entrando a estas instituciones les está dando más creencia a estas instituciones y lo voy a repetir porque la iglesia no más no quiere y no puede cuando tenemos una arma muy grandiosa que viene siendo la biblia en la biblia podemos defender todos estos temas contra todas estas instituciones pero como no quieren no pueden les da vergüenza les da miedo no sé qué es lo que está pasando con la iglesia no quieren defenderse contra estas instituciones porque todas estas instituciones tienen las respuestas de las preguntas que la gente está preguntando que sinceramente la iglesia no les tiene la respuesta al momento que no tienen la respuesta te vas a ir a un lugar donde te las van a dar y vas a quedar contento con esas instituciones ahora hay que estar firmes en la palabra de Dios muchas de estas batallas están difíciles ay discúlpenme pero yo en veces yo he estado yo en veces me he topado mucha gente que están en contra de la palabra de Dios y es tiempo de batir estas personas y llevarlos y traerlos hacia la Biblia en amor claro no los tienes que ofender no tienes que ser malo con estas personas guíalos diles en qué forma están mal y traerlos hacia la palabra de Dios traerlos hacia Dios es una batalla muy difícil yo he estado en algunas de ellas se pone muy difícil pero yo sigo firme en la palabra de Dios mucha gente no va a querer yo se los estoy diciendo ahorita vamos a batallar mucha gente no va a querer mucha gente al momento que tú les des las respuestas de lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas mucha gente se va a quedar satisfecha y mucha gente va a decir ah yo no sabía que la Biblia decía eso yo no sabía muchas gracias es una forma de traerlos hacia atrás pero hay que estar firmes en la palabra de Dios tienes que estar muy fuerte en la palabra de Dios una cosa que también les digo mi gente lean libros pero primeramente el primer libro que tienen que leer y estudiarse muy bien es la Biblia aparte de eso lean libros no se dejen guiar por lo que el internet dice porque muchas páginas de internet son falsas lo mejor el mejor estudio que uno puede hacer e informarse es leyendo libros tengan su propia colección de libro tengan su propia librería porque yo se lo estoy diciendo poco a poco estos los libros ya van a dejar de existir hasta puede llegar un día donde los libros pueden ser ilegales les digo mis amigos 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 hermanas hermanos lean hagan su propia librería estudien libros estudien la Biblia para estar mejor preparados al momento de que una batalla con este tipo de gentes o cuando estos temas lleguen a pasar estemos un poquito mejor preparados para poder enfrentar este tipo de ataques una cosa que les voy a decir hay que tener la armadura de Dios hay que estar listos para esta batalla les pido que se unan a esta batalla sean veladores ustedes mismos abran su propio canal de youtube y saquen este mensaje ayúdenme mi gente necesito mucho de su ayuda pero vamos a ver que es lo que dice la Biblia es un pasaje muy famoso Efiseos 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomar la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes en la palabra de Dios mis amigos es todo si tú si tú en veces tú te ves con tu fe un poco quebrantada por todos los que está pasando en el mundo por todas las burlas por todo lo que la gente hace no tengas miedo no eres el único yo mucha gente mucha gente se ha alejado de mí por las cosas que hablo por lo que yo predico sobre la Biblia de lo que yo les quiero hablar gente he perdido muchos amigos familiares ya no me quieren hablar pero solo les digo tú no estás solo hay que unirnos hay que salir enfrente de la batalla hay que sacar este mensaje porque viéndolo bien la iglesia no lo va a hacer hay que hacerlo nosotros mismos usando la palabra de Dios y esto lo que tenemos que hacer mi gente tener fe en Dios que nos va a sacar adelante con estas cosas lo entiendo mucha gente no nos va a querer pero Jesús nos dijo esto Mateo 10 22 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin será salvado no todas las batallas son buenas mi gente pero se tienen que pelear y hay que exponernos la armadura de Dios y la Biblia en la mano y salir adelante con esta batalla necesitamos más gente así den un click a la campanita para cada vez que yo subo un video para que les dé un aviso que subí un video nuevo también vayan a mi página facebook watchman el velador 83 den un like también si eres nuevo a mi canal suscríbete te lo vuelvo a decir necesito más suscriptores que compartas este canal sacar este mensaje para salir adelante si ya estás suscrito muchísimas gracias por tu apoyo que Dios me los bendiga adiós